Cinco de enero, Día del Periodista Ecuatoriano, una labor no siempre comprendida por la población, pero que forma parte de nuestra cotidianidad. Dos colegas se expresaron por nuestro medio digital. Manuel Río Frío, informador de la emisora Voz de Lupano, considera que nuestra labor con sentido de responsabilidad debe incluir la verificación y la contrastación de los hechos y opiniones. Cinco de enero, Día del Periodista Ecuatoriano. Esto es una fecha muy importante porque quienes hacemos comunicación, quienes estamos recorriendo las calles, los caminos, los diferentes lugares, haciendo comunicación, nos debe traer una reflexión, que hay que comunicar verificando y contrastando. La comunicación, el periodismo, se trata precisamente de eso, de ir, de observar y canalizar la noticia de la mejor manera, tal como se da, que sea ética, responsable y obviamente que vaya a satisfacer las necesidades de los oyentes, quienes serán ellos quienes saquen luego las conclusiones de lo que es la noticia, pero esta tiene que ser canalizada a través de un comunicador, a través de un periodista serio y responsable. La labor periodística no se limita a un escritorio, hay que estar en el lugar de los acontecimientos para no hacerse eco solo de rumores, agregó. Y este rol importante que cumplir es precisamente cuando quien habla y mis compañeros, vamos a verificar la noticia, lo que pasa. Es que es fácil sentarse en un escritorio y esperar que alguien le llame y le diga, mira, vive este accidente, pero hay 13 heridos, y cuando en la realidad no son 13, son 15, son 18, son 20. Entonces toca al periodista salir de su escritorio, ponerse las botas, el poncho de aguas y empezar a caminar y llegar a la noticia. Y esa noticia, informarla, comunicarla a sus oyentes de su medio de comunicación, tal como es. Y así usted va a tener mayor credibilidad y obviamente el medio de comunicación también. Hacer periodismo implica también conservar la ética a pesar de los compromisos con los auspiciantes, reflexionó Manuel Río Frío. En el tema comunicativo hay la parte comercial, la parte ética y cada quien se maneja de acuerdo a posibilidades económicas, tal vez. Pero yo entiendo de que se debe hacer un esfuerzo, porque la parte económica también puede ser muy necesaria, pero la parte ética y responsable también es, y quienes estamos en este camino tenemos que tratar en lo máximo de ser éticos y objetivos, pese a que tendremos que salir a buscar una publicidad o que alguien nos auspicie un programa. Tenemos que tratar de ser lo máximo de éticos para así nuestra audiencia tenga la credibilidad. Digo usted, caso contrario, usted sabe los criterios que hay cuando no se dice la verdad o cuando la gente ya sabe que uno está parcializado a tal o cual cosa y eso realmente no debe pasar en el periodismo. Marco Alulema del periódico digital La Randimpa. No se cree periodista, pero considera que es importante que en el calendario conste el 5 de enero como Día del Periodista del Ecuador. El 5 de enero, desde hace algunos años, se viene festejando el Día del Periodismo en el Ecuador. Bueno, nosotros, personalmente no me considero periodista. Soy un comunicador social, aunque he hecho periodismo desde hace como 40 años. Ya una larga trayectoria en estos menesteres. Nos sentimos muy halagados de que se nos tome en cuenta por parte de instituciones públicas, por parte de organismos importantes, a los comunicadores, principalmente de Morona, Santiago, que estamos inmersos en esta actividad. La que creemos nosotros, y personalmente lo digo, un deber de ciudadano, más que una labor profesional, el deber de comunicar la realidad, lo que sucede en nuestro entorno, lo que sucede en el convivir diario, y lo que creemos nosotros que puede ser útil para que el ciudadano esté informado de lo que hacen sus instituciones, sus autoridades, el Estado mismo, en beneficio del pueblo ecuatoriano. Existe mucha desinformación, acotó, y que en esta época han florecido actores invisibles que solapadamente generan mucha incomodidad. Bueno, creo que la aspiración de todo ciudadano que ejerce una actividad, en este caso el periodismo, es de mejorar su trayectoria, su convivir diario, mejorar su labor profesional. Acá somos muy criticados y en muchas de las ocasiones hay que dar la razón al que nos critica, porque por desgracia cometemos errores de no contrastar la información, que es lo principal. Lo que más problemas causa en el país es la desinformación al ciudadano. Nos dejamos llevar por las redes sociales, comúnmente se hace información falsa, se elabora información, a veces por travesura, jóvenes que escriben cualquier cosa, pero lo más grave y lo más peligroso es la información con intención, y esa intención debemos nosotros, los comunicadores, percatarnos de hacia dónde va, que no sea a perjudicar al ciudadano, porque la desinformación hace muchísimo daño, y los famosos hackers, los troles, que como se denominan en el medio informático, están muchas veces pagados por intereses que llevan hacia su molino, o tratan de llevar la información. La desinformación al público hace muchísimo daño, y estos ciudadanos que viven de esto, porque viven para eso, cobran para eso, para desinformar a la gente, para llevar a criterio de grupos políticos o grupos de poder, la desinformación al ciudadano. De eso debemos cuidarnos mucho quienes estamos inmersos en la comunicación social. Sandra Marlene González, Expresate Morona, Santiago.